¡Me maitea! ¡Lo carla! ¡Tenemos 13 smites y nos roban el dragón! Antes de arrancar con el video chicos, quería decirles que los próximos 60 segundos están patrocinados por la aplicación OneFootball, que para los que no la conozcan, es una aplicación súper completa, gratuita y con más de 10 millones de descargas, con la cual van a poder estar al tanto de todo lo relacionado con este deporte. Dentro de la aplicación van a tener varias opciones, como la de poder elegir a tu jugador favorito, revisar cientos de datos sobre él y marcarlo para que te lleguen sus novedades. Podés hacer exactamente lo mismo con tu equipo favorito, buscarlos, encontrar los resultados y los próximos horarios de los partidos. Podés marcarlo también para que te lleguen las novedades. Van a tener la pestaña de todas las noticias, que les va a ayudar a estar siempre informados de todo lo que pasa dentro del mundo del fútbol. Y si quieren específicamente fechas y horarios sobre los partidos, tienen la pestaña específica de partidos. El link de la aplicación, como siempre, en la descripción del video. Muchas gracias a OneFootball por apoyar el canal, y a ustedes por este minuto de su tiempo. ¿Cómo están, team? Bienvenidos a otro video de mi canal. Mi nombre es Mr. An, estoy con Casti y con Carla en Skype. Obviamente los tengo muteados. Casti ya sabe lo que vamos a hacer. Carla, obviamente que no. Vamos a cambiarnos los spells. A último momento, ya le dijimos a Carla que junglee para hacer un video de ella jungleando, que yo que demuestre que las mujeres pueden junglear y demás. Con Casti lo que vamos a hacer es sacar teleport y smite. No le vamos a dejar un bicho en la jungla. Así que espero que les guste. Bueno, muy rico. Casti, ¿vamos, Duopot? Sí, amigos. Ay, los amiguitos campados. Casti, pará, cambiate los spells. Casti, esto está todo mal. Está todo mal esto. Ahí va. Ey, boludo. ¿Qué hacen? Ey, boludo, en serio, ponete flash en flermo. Uy, yo se mandó a calar. Me equivoqué los spells, Carla, perdóname. Una cosa les pido, si fueron tan pelotudos de... Ponerse mal... ¿Hablas en cuotas? ¿De verdad que te anda cuotas el disco duro? Dale cuerda, dale cuerda. Venga, venga. Estoy, estoy. Uy, muy buena. Vamos, vamos. Para papá. Che, ¿qué piensan usar en Smite para farmear o...? No. Sos un boludo, Casti. Obólico. Sos un boludo. ¿Cómo estás cargando, chabón? No sabía que podía tirarte peo al lado en tu estandarte. No sabía. Dale, mogólico. No sabía que podía tirarte peo al estandarte. Muy buena, Casti. Dios santo. Con su pora, ¿sí para qué quiero que me junglee alguien manco? Mirá, con más respeto. Más respeto que yo y jepeto. Me morí, boluda. ¿Podés gankear alguna línea? Mirá, recién estás haciendo el rojo. ¡Sos nivel 1 en la jungla, carla! ¡Estoy nivel 1 porque me sacaron todo! ¿Qué? Te vamos a sacar la ropa despacito. Uy, para, 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 para. Pará, me lo cogen a mi yazo, me lo cogen a mi yazo. Salí de acá, eh. ¿Qué? Esfermo de mierda. Ah, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta. ¿Qué hacés? Eh, Gustavo... No me había dado cuenta. ¡Vos me incitás! ¡Incitás mi violencia! Como decía, estoy yendo a gankear al Yasuo. Pero eso no era mentira. ¡Sí sirve, esto es! ¡Ay! ¡Uy, qué bueno que es este Yasuo! ¡Es mejor que el mío! ¡Lo caicé! ¡Lo caicé! ¡Soy el maestro! No, huyaste todos los bichos, boludo. ¿Me das a un húrero? ¡Ah, mirá! ¡Ay, me desaparecieron! ¡No está acá tampoco! Se le escondían a Carla en los buches, lo trolleaban hasta los bichos. ¡No, me está trolleando hasta las piedritas, boludo! Casti, vacío, me compro algo bonito. ¡Vení, vení, vení! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Más duro, más duro, más duro, más duro! ¡Duro para el culo! ¡No, pará, pará! ¡Ay, nos reímos! ¡No, ¿qué nos vimos? ¡No, pará! ¡Ay, no tengo flash! ¡Cati, no tengo flash! ¡No tengo flash! Se lo robamos, Carla. Dale, que en eso tenemos práctica. ¡Toma! Carla. Buené, mal. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Pará, no tengo flash! ¡Pero vení, vení, no tengo flash, boludo! ¿A dónde crees que venga, venga? ¡Brother! Esta build es medio complicada. Yo sé que tiene buenos resultados. Pero es medio difícil acostumbrarte al principio. ¿Vas a jugar con Carla? ¿Vos subieron de niveles porque me vienen robando las pulgas? ¡Uno, juguetes, boludo! ¿Qué nivel sos, hija de puta? ¡Sos cinco! ¡Vos no da más de malquita, eh! Cerrá los jetes, boludo. Cerrá los jetes vos, gigante, hijo de puta. ¡Echame la pija, nana de mierda! Vení a gankear. ¡Ven una vez en tu puta vida! ¡Dale, Cati, dale, dale! ¡Que se se ve! ¡Que tiene mi rojo! ¡Tiene mi rojo, Cati! ¡Bueno, tiene tu rojo! ¡Ahora! ¡Y ahora que sigue teniendo! ¡Y sí! ¡Mirá! ¡Dale, Riven! ¡Puta la weá! ¡Puta! ¡No están inutil, vos! ¡Chupame la pija, vos, boludo! ¡No podés ni emitearle a Carla! ¡Mirá, me vienen todos! Carla, ¿por qué no me ponés una guardia y me avisás? ¡No me la pija, boludo! ¡Bro, ya que no hacen nada! ¡Ya que ni siquiera jungleas! ¡Hacés support! ¡El support mío, Cati! ¡Está haciendo de jungla, mamá! ¡Cati, andá! ¡Andá, que no tengo teleport! ¡Cati, andá! ¡Pégale a la planta, boludo! ¡No! Impresionante que está haciendo esto con mi propio team, boludo. ¡Dale y se le carga el smite, boludo! ¿No ves que está cargando el smite, hija de puta? ¡Muy buena! ¡Puta de tu hermana, puta, 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 puta tu hija! ¡Vamos a mí, vamos a mí, vamos a mí, chicos, vamos a mí, basta, basta de resentimiento, ya está, Carla, no te jodemos más. ¿Confía en nosotros, boluda? ¡Dale, mandate, 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 mandate! ¡Cati, vaqueá, boludo, dejá que la cojan! ¡Dale, mirá! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No, al arriba, no! ¡Uy, carlangas! ¡Corre, güey! ¡Corre, güeycito! ¡Le llenaron el taquito! ¡Te voy a arrancar el hígado con los dos dientes! ¡Con los dos dientes! ¡Oh, shit! ¡Niga! Haciendo kills desde la Season 1. ¿Ya vemos cómo estamos perdiendo? ¿Por qué? ¿Ustedes no pueden...? ¿Estamos perdiendo? Acabo de hacer un kill, Carla. ¿Cuánto vas, hija? ¡0-3, Mamu! ¡Y nos echó la culpa a nosotros! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Casti, que no se quede ni con eso! ¡Dale! ¡Tirale! ¡Tirale! ¡De todo! ¡Tirale con todo! ¡Muy buena! ¡Quiero ver al final de la partida cuánto oro tiene Carla! ¡De tener dos pesos! ¡Mirá! ¡Los planes sociales! ¡No tengo patacones ya! ¡No tengo pesos patacones! ¡Tengo, boludo! ¡Los autrales! ¡Autrales! ¡Soletes, boludo! ¡Qué soletes que son! ¡Qué asco que me dan, boludo! ¡Me vas a dar comedad tu escoria! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No tengo flash! ¡Muéranse, boludo! ¡Bien, pedo! ¡No nos morimos ninguno de los dos! ¡Mirá! 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 ¡Me llevo la asistencia! ¡Dios santo! ¡Dura como! ¡Matamos! ¡Vá! ¡Mata a Katy! ¡Me llevo asistencia! ¡Vá, Carla! ¿Dónde estabas? ¡Llorando, seguro! ¡Mirá! 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 ¡Sigue matando Riven! ¡Todo, man! ¡Carla es el problema! ¡Carlangas! ¡Mirá! 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 ¡No le importa nada! ¡Mirá! ¡El saso también se prendió a la joda, boludo! De robarme los niños en casa ¡Ladín! 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 ¡Todos saben que son malas! ¡Gracias! ¡Te dice encima! ¡No, Carla! ¡Estás para el descanso, Mamu! ¡Se la dejamos a Carla! ¡A ver si pega algo! ¡A ver si puede recuperar! ¡Vos decís! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a dejárselo! ¡Dale! ¡Somos buena gente! ¡Dale, güey! ¡Toma! ¡Carla es tuyo! ¡Tuyo! ¡Ay! ¡Déjamelo! ¡Ay! ¡Nos cogió! ¡Déjamelo! ¡Corre, Katy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te la creíste, güey! ¡Dale, loco! ¿Quieren ganar o no? ¡Sí, pero no con vos! ¡Vamos a matar el silencio! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me salvé! ¡Saqué dos asistencias! ¡Carla, no metés una! ¡Cou! ¡Salvalo a Katy! ¡Corre, Katy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Quiero que no te salve, padre! ¡Vamos con todas! ¡Me hago como vuelo! ¡No me importa nada! ¡Avión a chorro, me dice! ¡Me maitealo, Carla! ¡Tenemos tres smites y nos roban el dragón! ¡Hijos de puta! ¡Vayan a vender alfajores a la estación de retiro! ¿Para qué mierda hace ser difícil? ¡No lo mato! ¡No lo mato! ¡Qué jungla de mierda, Carla! No, la verdad que es despedida para todo. ¡No, no! ¡Si está el mío! ¡Si anda usando hechizos todo el día! ¿Para qué? ¿No podés smitear el dragón y querés que te dejemos un blue? No, no. ¡Está casó mal, compo! Acá no. Acá es. Smiteás bien un dragón y te dejamos smitear los lobos. ¡Y gracias! ¡Mirá! ¡Hasta la Lulu, boluda! ¡Hasta la Lulu te roba los campamentos! ¡Hasta el Yasuo! ¡Hasta el min! ¡Mirá! ¡Dios santo, Carla! ¡Vamos a recuperar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo te estaba yendo! ¡Se lo quedó! ¡Se lo quedó! ¡El Yasuo es un inútil! ¡La puta madre! También no tienen vergüenza. ¡Ay! 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 ¡Carla! ¡Casti! ¡Ayuda! Me seguí una cucaracha y le tengo fobia. ¡Ja! ¡Me lo quedé con un misil! ¡Dos en Mighty no lo pueden hacerse una manga inútiles! ¡No importa! ¡Mirá! ¡Acá estás! ¡Con los dos guardaespaldas! ¡Carla! ¿Te sentís bien? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja! 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 Solo unos hijos de puta Los odio, los odio, te juro que los odio A los dos Carlos, Carlos, ¿estás enojada? Y sí, boludo, primero dijeron que se habían equivocado En los spells y era todo para cagarme Toda la partida, boludo, para no pasar del nivel 1 Hijo de puta La ganamos igual, ya sabés que denegándote a vos Absolutamente la partida La ganamos igual Tim, espero que les haya gustado esta épica troleada Un like me ha hecho un montón Y nos vemos en el próximo video de lo que sea que haga